Noticias de verdad con Alfonso Javier Márquez. Hola, muy buenas noches. Es lunes y qué mejor manera de iniciar la semana bien informado. Soy Alfonso Javier Márquez y a partir de este momento lo invito a que usted conozca la información más relevante del ámbito local en C7 Noticias de verdad su noticiero de la noche. Vecinos de la colonia Sala Titán en Tonalá se quejan de que el camión recolector de basura no pasa por sus calles. Nuestro reportero urbano Carlos López nos acudió al lugar y de lo que encontró le voy a platicar más adelante. Dice que no se lo pierda. El plan de mejora del servicio del transporte público avanza con paso firme y va dando frutos. Representantes del Observatorio Ciudadano de Movilidad dieron a conocer los resultados que obtuvieron tras una reunión con el secretario de movilidad Mauricio Gudiño. El secretario técnico del organismo Mario Silva refirió que en julio emitirán la licitación para iniciar con el sistema de brepago que el gobierno del estado pretende implementar en el transporte público. La generación de un registro formal oficial de víctimas y personas que hayan sido lesionadas por accidentes donde el transporte público se hubiera visto involucrado de manera que este observatorio tuviera una digamos una forma de poder estar observando y vigilando precisamente el tema de las mejoras en este servicio. Este acuerdo es parte de las 12 propuestas que el observatorio presentó a la autoridad de las cuales cuatro ya fueron aprobadas y siete están en revisión tales como son incluir a los usuarios en los procesos de verificación del funcionamiento de las rutas, publicar el padrón de todos los subrogatarios y concesionarios que hay en el estado así como fusionar la alianza de camioneros y al Cistecosome para ser una sola OPD. Por su parte Alberto Galarza, coordinador del observatorio ciudadano, resaltó que por primera vez mantienen un diálogo con la autoridad para buscar soluciones a los problemas que aquejan a los ciudadanos en materia de movilidad. Podemos ya tener un diálogo de frente con la autoridad y sobre todo transparentar los procesos de diálogo para poder saber si esto va avanzando o está estancado y hoy el que ya en este mes se empiece el proceso de reempadronamiento de todos los transportistas es también un logro importante. Refirió que esta primera reunión es sólo el comienzo de un trabajo en conjunto para mejorar las condiciones de movilidad y del transporte público. Con imágenes de Carlos García Mociño e información de Cecilia Serna, C7 Noticias. Continuamos con más noticias con un presupuesto de cuatro millones y medio de pesos. El Ayuntamiento de Guadalajara inició trabajos de balizamiento en veinticinco avenidas de la ciudad. El secretario de servicios públicos municipales, Francisco Castillo Madrigal, dijo que entre las avenidas a intervenir están, ahí le va, Américas, Hidalgo, La Paz, Federalismo, Javier Mina, Juárez, Vallarta, La Calzada de Independencia y Belisario Domínguez. Durante los trabajos no habrá cierres de vialidades. Por este balizamiento no nada más consiste pues obviamente en 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 pintar pues el rodamiento sino también el macho eleo y además de esto se está realizando un trabajo coordinado con distintas secretarías como es la de la de ecología a través de la dirección de parques y jardines que está realizando podas estéticas. Mira estos trabajos ya comenzaron desde la noche de anoche incluso en la avenida Hidalgo por cierto entre que les llovió y no pusieron buena señalización pues ya les dejaron un manchadero ahí a una o par de cuadras después de la avenida López Mateos a ver ahora cómo le van a hacer para desmanchar porque se trata de balizar o sea de poner las líneas que dividen los carriles y los finales de las calles y no de hacer embarradero. De 900 familias advertidas por vivir en zonas de riesgo 80 van a ser reubicadas. Cerca de 80 familias de Zapopan serán reubicadas durante los próximos días debido a que sus viviendas están asentadas en zonas de riesgo advirtió el presidente municipal de la expilla maicera Héctor Robles Peiro. Que hay algunas invasiones que ya tenemos detectadas que tienen poco menos de uno o dos meses estamos ahorita trabajando con todas las dependencias del ayuntamiento a la mano con derechos humanos también para eventualmente poder invitarlas a que se reubiquen en otro espacio porque está en riesgo su vida. ¿Cómo les fue anoche? Son poco más de 80 familias. Dijo que hasta el momento el municipio ya entregó 900 apercibimientos al mismo número de personas donde se les advierte el riesgo de vivir en zonas aledañas a canales de aguas pluviales. Respecto a la ampliación de la carretera Colotlán Robles Peiro, dijo que el avance de la construcción es del 40%. No, va muy bien, yo creo que iremos al 30, 40% de esa avenida, estamos por licitar los siguientes kilómetros, nuestra intención es entregarla aproximadamente al mes de septiembre, octubre, obviamente las lluvias pues generan algunos retrasos, pero estamos convencidos que se entregará en tiempo y forma, es una obra muy importante, muy emblemática, que rebasa los 90 millones de pesos. Con imágenes de Francisco Lí, Carlos Luevanos, C7 Noticias. En Tonalá se trabaja en la rehabilitación de calles y avenidas que requieren de su intervención. El alcalde de Tonalá, Jorge Arana Arana, durante la inauguración de obras de empedrado en las calles de Azalia y Malva, en la colonia Alamedas de Salatitán, se comprometió a rehabilitar toda la colonia con una inversión de 40 millones de pesos. Aunado a estos trabajos, el funcionario informó que se prevén 70 millones de pesos más en obra de concreto hidráulico en varias colonias del municipio, las cuales iniciarán el próximo mes. Todo lo que es la avenida Patria desde Río Nilo hasta Prolongación Pablo Valdés, todo el lado de Tonalá, va a pasar por la colonia 20 de noviembre, por la colonia indígena, por la colonia Hortaliza, Altamira, La Pila, la delegación de Salatitán, Lomas de Salatitán, Alameda de Salatitán, El Molino, La Jalisco, van a ser 70 millones de pesos con puro concreto hidráulico. Indicó que esta semana trabajarán para bachear calles de la colonia Santa Paula, por lo cual el municipio destinará un millón de pesos. Con imágenes de José Luis Montes, María de Jesús Quesada, C7 Noticias. Y que buena falta le hacen al municipio de Tonalá. Y sabe que en donde en verdad le están batallando y bastante es en Salatitán, también ahí en Tonalá, porque los caminos recolectores no pasan y las calles ya, la verdad, la verdad, ya parecen basureros. Atendiendo su reporte, estuvo allí nuestro reportero urbano, Carlos Luévanos. Desde hace una semana, el camión recolector de basura en la colonia Salatitán, en Tonalá, brilla por su ausencia. José Antonio Ponce y Luz Helena Íñiguez, ambos vecinos de la zona, aseguran que antes el camión recolector pasaba una vez a la semana. Ahora, ya ni eso. Y pues no pasa en veces, nomás pasa para abajo, pero aquí en esas callesitas de aquí no pasan. ¿Qué tal se ponen las esquinas? Se tarda, no, basura bastante, pero no, no, este, no, no, este, pues ven los montones, y luego aquí a la otra cuadra, de esta a la otra cuadra, no, no, son unos salterones en las esquinas de basura. Porque mire, aquí una, que no nos arreglan las calles, y otra, los montones de basura, como están viendo ustedes ahí, lo mismo por mi calle y por todas las calles de la colonia. Los perros llegan, desbaratan la basura, y es un tiradero de basura, como no se imaginan. Las calles que presentan mayor acumulación de basura son Colón, Rayón y Galeana. Para la señora Delfín Apreciado, la solución de cada ocho días es llevar sus residuos a otro lugar. Según eso, una vez, pero pasa nada más por los laterales y por aquí no pasa. ¿Usted qué tiene que hacer con su basura? Pues ahorita me la voy a llevar a donde trabajo, para tirarla, porque no me gusta que se junte ahí, porque hay veces, la semana pasada duró toda la semana y no se la llevaron. Pidieron a la autoridad municipal tomar cartas en el asunto, porque ya no soportan los malos olores. Con imágenes de Francisco Lí, Carlos Luevanos, Césita Noticias. Y es que mire, parece un asunto sencillo, pero no lo es. El servicio de la basura, cuando no lo tenemos, y tenemos que lidiar con la basura, con los desperdicios, y sobre todo los orgánicos que empiezan a echarse a perder ya dos, tres días, y con el calor que está haciendo, empieza a hueler aquello terrible. Y cuando es una casa, pues es mucho, pero cuando es una colonia, es muchísimo lo que molesta a la gente, y deje usted nada más las molestias, las enfermedades que puede traer consigo. Así es de que la autoridad va a tener que poner manos a la obra y ya. A causa del temporal de lluvias, a partir de este martes 10 de junio, se suspenderá el programa de rotación de servicio de agua que implementó el CIAPA desde marzo pasado. Esto no significa que el problema de abasto de agua haya quedado resuelto. Sin embargo, disminuye considerablemente con las primeras lluvias la falta del agua. La Procuraduría Federal del Consumidor, Delegación Jalisco, realizó 25 visitas a distintos establecimientos que tienen a la venta leche de la marca Borden y movilizaron un total de 10,841 litros por no contener la información del producto en español y no identificar el país de origen. Los comercios abastecedores tienen 10 días para subsanar irregularidades y de no ser así, van a ser multados por hasta 3,600,000 pesos. Esta marca, la Borden, es la marca más vendida en los Estados Unidos, también la venden en algunas tiendas aquí, un poco más cara, pero pues debe de contener lo que es en español, no en inglés. Es momento de ir a una pausa, al regresar, una vez que el gobernador comentó que los secretarios debían de ponerse las pilas, en la Secretaría de Salud comenzarán a contratar médicos y así abarcar cada una de las zonas sanitarias de Jalisco. Noticias de verdad, con Alfonso Javier Márquez. Para este martes, en la zona metropolitana de Guadalajara, la temperatura máxima será de 31 grados y la mínima de 18. El día estará mayormente soleado. En Puerto Vallarta se espera un día parcialmente nublado, con una temperatura máxima de 32 grados y la mínima de 25. Para Chapala se pronostica temperatura máxima de 33 grados y la mínima llegará a los 18. El cielo estará mayormente soleado. Bueno, está haciendo calor a pesar de que está viviendo estos días en la ciudad de Guadalajara. Ya estamos recibiendo sus tweets, póngase en contacto con nosotros en arroba C7 Jalisco o arroba C7 guión bajo noticias o hágalo a través de mi cuenta personal arroba Alfonso guión bajo Márquez, como el señor arroba JC Anguiano, vamos a atender su reporte ciudadano que nos hace, no lo decimos, para que vaya nuestro reportero urbano y se ponga en contacto también con ustedes allá en su colonia y saquemos al aire estas denuncias. Cualquier cosa que usted tenga que decir, cualquier cosa que usted tenga que denunciar, cualquier cosa que usted quiera comentar o criticar, aquí con nosotros es bien, bien recibida y siempre lo será. El gobierno de Jalisco inició con la primera etapa de la entrega de computadoras para profesores de educación básica. Es un apoyo muy significativo, sobre todo lo que viene siendo las actualizaciones, hablando de tecnológica. Erick García es uno de los 1910 profesores de educación básica de Jalisco, beneficiados con la entrega de una computadora portátil. En una primera etapa, el gobierno de Jalisco entregará durante este mes 5.000 computadoras al mismo número de profesores. La finalidad es que ellos estén a la vanguardia en los adelantos tecnológicos. El mandatario estatal, Aristóteles Sandoval Díaz, llamó a los docentes a capacitar a sus alumnos para que estén preparados ante la ola tecnológica que llegará a Jalisco. Si vamos a invertir en la ciudad creativa digital, si vamos a seguir invirtiendo en ampliar los clústers, vamos invirtiendo entonces en la formación de nuestros estudiantes, perfilándolos a lo que seguramente les va a garantizar la oportunidad para incorporarse a la planta productiva y tener un mejor futuro. Destacó que hoy en día la entidad tiene avances importantes en las evaluaciones. Reconocer a los maestros de Jalisco que han demostrado siempre esta disposición y capacidad, porque ustedes son los que han logrado estos avances en las distintas evaluaciones. En la prueba PISA, Jalisco está arriba de la media nacional ahora en matemáticas, ciencias y lecturas, mientras que en enlace ya hemos demostrado una mejora constante y en matemáticas tenemos muy buenos resultados. Durante el evento, el mandatario estatal anunció que propondrá una iniciativa para que los profesores puedan participar por una segunda plaza. Con imágenes de Francisco Lick, Carlos Luevanos, C7 Noticias. Bueno, y para conocer detalles de la gira que realiza el gobernador de Jalisco por Puerto Vallarta, nos enlazamos vía telefónica con Eduardo Chávez. Estás allá, Lalo, ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Concho? Buenas noches. Efectivamente, el día de mañana el gobernador de Jalisco, Jorge Arizó, Teleto Sandoval, estará inaugurando esta macrorruela de negocios de la Alianza Pacífico aquí en Puerto Vallarta. El gobernador le dará la bienvenida a más de novecientos empresarios de cuatro países de Latinoamérica, inscribiendo a México, y tres, tres de Asia, Corea, China, y Japón. Estarán estos novecientos empresarios intercambiando negocios, compra, venta de productos tanto jaliscientes como de otros estados de la república, y también los empresarios de aquí del estado estarán adquiriendo productos de Asia, y también de Chile, Perú, y Colombia. Hay que hacer mención de que tan solo en cuatro días durará este evento, será, se dará una derrama económica para Puerto Vallarta de veintisiete millones de pesos, esta es la estimación que hace la Secretaría de Desarrollo Económico. El titular de esta dependencia, José Palacio, se den mención de que en todo, en todos estos cuatro días que durará esta macro rueda de negocios, se estarán amarrando un aproximado de cuatrocientos millones de dólares en transacciones, cien millones a corto plazo, y trescientos millones de dólares a mediano y largo plazo. Esta es la estimación que hacen para lo que el día de mañana iniciara, y se estará desarrollando a lo largo de la semana, Poncho. Un evento muy importante, ¿verdad? Por la cantidad y la calidad de participantes que integran, ¿no, Lalo? Efectivamente, hay que hacer mención, Poncho, de que son empresarios, aquí de Jalisco están participando cincuenta y dos empresas en total, ellos estarán vendiéndoles, tratando de vender a otros países alimentos, decoración, productos metalmecánicos, también de tecnologías de la información que hay que recordar, Jalisco es punta de lanza en todo el país. Tres mil citas se estarán desarrollando en toda la semana. Uy, pues va a tener mucha chamba. Gracias, Lalo, estaremos al pendiente de todo lo que ocurra allá en Puerto Vallarta. Vamos a más noticias, fíjese que la Secretaría de Salud Jalisco va a contratar más personal para mejorar la cobertura en las regiones sanitarias, esto después de la regañada que él les puso y la advertencia, el gobernador. Por instrucciones del gobernador del estado, Aristóteles Sandoval, la Secretaría de Salud Jalisco contratará a la brevedad personal médico, con el fin de mejorar la atención en los centros de salud en cada una de las regiones sanitarias. El titular de la dependencia, Jaime Agustín González Álvarez, dijo que prevén la contratación de por lo menos 380 médicos. Por instrucciones del señor gobernador, vamos a hacer una contratación de personal médico, de personal de enfermería, para cubrir esas deficiencias. ¿Cuántos? Yo, van a ser alrededor de 380 médicos, de enfermeras no tengo el número, pero creo que el llamado que hizo el gobernador es un llamado oportuno. González Álvarez dijo que ya revisan los perfiles de los médicos para ocupar los puestos, adelantó que le realizarán una evaluación y que busca que estos sean originarios de las comunidades más alejadas como Colotlán, para que ahí laboren. Respecto a las declaraciones del gobernador, que los funcionarios que no dieran resultados deberían dejar el cargo este mismo año. El secretario de Salud lo calificó como un llamado oportuno para que cada integrante del gabinete asuma sus responsabilidades, ya que nadie tiene seguro su cargo. Luis Enís Salazar, C7 Noticias. Bueno, pues yo que los altos funcionarios a los que mencionó y aludió el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval, yo que ellos me ponía las pilas, como lo dijo, y a chambear, porque si no, adiós. Veinte mil adultos mayores contarán con una credencial para acceder al beneficio del programa 65 y más. La Secretaría de Desarrollo e Integración Social iniciará la segunda etapa de credencialización para adultos mayores inscritos al programa de apoyo económico de 65 y más. El objetivo es que 20 mil beneficiarios tengan una identificación con fotografía y firma adicional a su tarjeta bancaria. El titular de la dependencia, Salvador Rizo Castelo, informó que para la comodidad de los adultos mayores se habilitaron 16 módulos en la zona metropolitana de Guadalajara, en donde les atienden por cita. A cada uno de ellos se les está citando, donde no se excede por día a más de 200 adultos, por lo tanto le hacemos un llamado a todos los adultos mayores que son parte del programa estatal, a que no es necesario que en este momento acudan a los módulos si no son citados. Queremos darles especial atención, queremos que no permanezcan de pie, queremos que tengan un lugar y una atención como ellos lo merecen. Personal de la Secretaría se comunicará con los adultos mayores vía telefónica para notificar la fecha y hora de su cita. Si el beneficiario no tiene teléfono, acudirán personalmente a su domicilio para indicarle cuándo debe acudir. Hasta el momento, 14.000 adultos mayores ya tienen este documento. El objetivo es que con esta credencial puedan acceder a otros beneficios como descuentos en distintos trámites o servicios. Además, el secretario adelantó que una vez que concluya la credencialización de los adultos mayores harán el mismo procedimiento con madres, jefas de familia y con jóvenes estudiantes inscritos a los programas sociales. Con imágenes de Ariadna Quesada e información de Luyan y Salazar, C7 Noticias. Bueno, actos violentos y accidentes representan el 20% de las unidades sanguíneas que se utilizan en los hospitales del Estado. Por ello, es bien importante que los bancos de sangre estén abastecidos. Ante este escenario, la Secretaría de Salud Jalisco exhortó a la población a que se sume a las campañas de donación altruista que se van a realizar hasta el día 14 de junio, fecha en que se conmemora esta causa. Y es que apenas el 1% de las donaciones son por voluntad propia y el resto se da cuando así lo requiere algún familiar o pariente. Si usted está interesado en donar, puede acudir a los hospitales civiles por lo menos con cuatro horas de ayuno. Aunque hay algunas otras condiciones que tiene que cumplir usted. Para vigilar que el dinero destinado a instituciones civiles llegue a su destino, se creará un consejo integrado por universidades. Distintas universidades integrarán el consejo dictaminador del programa de apoyos a organizaciones de la sociedad civil para que evalúen los proyectos que son viables para que la Secretaría de Desarrollo e Integración Social les entreguen recursos para que desarrollen proyectos en beneficio de la sociedad. La conformación de este consejo hará que los procesos de concurso para los apoyos sean más transparentes. Este año la bolsa es de 40 millones de pesos y la convocatoria se lanzó a 1.843 instituciones. A la fecha, 398, ya presentaron algún proyecto dirigido a grupos vulnerables como madres solteras, niños y adultos mayores. Por cierto, el titular de la dependencia, Salvador Rizo Castelo, informó que solicitará una auditoría de los recursos de ese programa ejercidos en la pasada administración. Para esta nueva convocatoria, las instituciones tendrán que comprobar el ejercicio de los recursos antes de noviembre en caso de resultar elegidos. Con imágenes de Ariadna Quesada, Luyeni Salazar, C7 Noticias. Vayamos ahora a conocer los eventos y actividades más relevantes en el ámbito cultural. La cultura en breves. La banda de música del Estado de Jalisco, fundada en 1889 con el nombre de Banda de la Gendarmería de la Escuela de Artes del Estado, celebró 125 años con localidades agotadas en el Teatro de Goyardo. El concierto de aniversario inició con temas de películas como Superman, La Lista de Schlinder y Cazadores del Arca Perdida, seguido por Yesterday, Michelle y The Long and Winding Road de Los Beatles. En representación de la secretaria de Cultura del Estado, Miriam Baches, el director de Desarrollo Cultural y Artístico, Álvaro Abitia, hizo entrega de un reconocimiento en homenaje a los 125 años de trayectoria de la banda a su director Federico Palacios. La tradición cultural, artística y gastronómica de un pueblo artesanal se mostrará en la Feria de San Pedro Plaquepaque del 11 al 29 de junio, explicó el coordinador de las actividades, César Reynoso. Tenemos 19 días de fiesta con áreas artesanales, área cultural y el teatro del pueblo pues gratis para toda la familia donde tenemos diferentes tipos de género. Baile de recuerdo, salsa, comedia, rock, son algunas de las actividades que disfrutarán los asistentes y el tradicional certamen señorita San Pedro Plaquepaque será el viernes 13 de junio a las 20 horas en el Centro Cultural El Refugio. Habrá artistas diversos. El desfile inaugural iniciará en Boulevard Marcelino García Barragán este sábado a las 18.30 horas. El núcleo central de la feria será la Unión Ganadera de Jalisco. En el foro de Expo Guadalajara se realizó el tercer festival de la canción en lengua de señas mexicana organizado por la Asociación Civil Educación Incluyente, que busca dar visibilidad a la comunidad sorda, así como promover la importancia de la lengua de señas como parte del patrimonio lingüístico mexicano. En la conocida como la Gran Fiesta Nacional de la Lengua de Señas Mexicana, participaron personas sordas y personas oyentes de distintos estados de la república. Durante el evento se entregó un reconocimiento a la Escuela Preparatoria Número 7 de la Universidad de Guadalajara por su respaldo a la inclusión de jóvenes sordos. El paisaje urbano y la dinámica de la luz fue el concepto para crear la exposición Abstracción y Metrópoli en la Galería Juárez del Tren Eléctrico Urbano. Nos compartieron Éxodo Rojas y Juan Rivera. Se llama Metrópoli y Abstracción, de mi proyecto son 16 obras, él tiene 12 obras presentes y en mi obra hablo sobre el efecto de la luz en el paisaje urbano, en el ambiente realista, después me paso al abstracto donde trato de resaltar lo que es el accidente, la textura y la luz. Éxodo Rojas es un artista urbano en cuyos cuadros manifiesta en imágenes el graffiti, composiciones volumétricas y arquitectónicas. Los usuarios del Tren Eléctrico Urbano, José Arenas y América Navarro opinaron sobre esta galería. Aquí trabajo, aquí en Juárez, y diario que hay nueva galería, diario la veo. Las veces que he pasado, pues cambian los cuadros, creo que es diferente, esposito, y este, muchos rostros y lo cotidiano del día a día, ¿no? La exposición Abstracción y Metrópoli estará hasta el 30 de junio en la ganería Juárez del Tren Eléctrico Urbano, ubicada en Federalismo y Juárez. Empiezan a tomar forma los rostros de personajes icónicos de México que serán parte del día a día en Guadalajara, pues la estudiante de diseño industrial Olga Zuno los plasmará en cinco muros distintos de la ciudad, el primero de ellos dedicado a Cantinflas. Es un proyecto que está organizando la Secretaría de Promoción Económica, que se llama Arte en tu ciudad, y pues el punto es hacer cinco rostros en diferentes puntos de la ciudad. Mediante este proyecto, las autoridades tapatías buscan que el arte esté cerca de todos y que los transeúntes se lleven la sorpresa en varios rincones de la ciudad. Zuno resaltó que la elaboración del mural es complicada debido a la magnitud de la obra. Es que ya estando arriba, pues no sé, el ojo, por ejemplo, es una dimensión mucho más grande, entonces no saben ni en qué parte están, ni nada, y sabes que está alejándote, subiendo, bajando, viendo. Los siguientes cuatro rostros que adornarán la ciudad están por definirse. Por el valor que tiene en el apoyo y la difusión de las tradiciones musicales de México, la UNESCO otorgó el reconocimiento Memoria del Mundo a la Fonoteca de Radioeducación por su trabajo recopilatorio del Encuentro Nacional de Jaraneros y Decimistas de Tlacotalpan, Veracruz, colección de documentos sonoros. El Encuentro Nacional de Jaraneros y Decimistas es una expresión del patrimonio cultural inmaterial establecida en México, de acuerdo con la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. Radioeducación, que forma parte de la red de radiodifusoras y televisoras educativas y culturales de México AC, ha impulsado a la música popular mexicana y a nuevos talentos desde 1979. Su fonoteca cuenta con más de 220 mil programas y materiales fonográficos. Esta es la segunda ocasión en la que la emisora de la Secretaría de Educación Pública, coordinada por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, recibe esta distinción. La ceremonia de entrega del reconocimiento se realizará el 23 de junio en la Fonoteca Nacional. Es momento de hacer una pausa más adelante a favor y en contra de las voces de Jalisco en temas relacionados con la diversidad sexual. Noticias de verdad con Alfonso Javier Márquez. Hoy lunes el mercado cambiario cerró el dólar a 12 pesos con 74 centavos a la compra. A la venta se cotizó en 13 pesos con 34 centavos. El euro se evaluó en 17 pesos con 45 centavos a la compra y a la venta en 17 pesos con 95 centavos. Qué bueno que sigue con nosotros aquí en C7 Noticias de Verdad. Fíjese que en mayo, en mayo bajaron los precios de algunos de los productos de la canasta básica, aunque usted no lo crea. Y esto, esto se reflejó en una disminución de la tasa de inflación anual que se ubicó en 3.51 por ciento. Este nivel anual de precios es el segundo más bajo del año de acuerdo con cifras del INEGI. La baja de precios se presentó especialmente en algunas frutas y verduras, así como en el costo de los energéticos y tarifas autorizadas por distintos órdenes de gobierno. Esto último, resultado de la entrada en vigor en 10 ciudades del país del esquema de tarifas eléctricas por la temporada cálida. O la temporada, mejor dicho, de calor, así la conocemos más entre la gente. Con la intención de formular un plan de desarrollo de la región Altos Norte, se llevó a cabo un taller coordinado por la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del gobierno de Jalisco. En este evento se analizaron los problemas que más afectan al desarrollo regional y sus causas, tales como el medio ambiente, la economía, el desarrollo social, la seguridad y también temas de gobierno. Las bancadas en el Congreso local ya elaboran sus propuestas para la reforma electoral en Jalisco. Entre otras cosas, quieren reducir el dinero que reciben los partidos políticos. Los diputados locales ya están trabajando en sus propuestas para alimentar la reforma electoral en Jalisco. El trabajo que tiene que hacer el Congreso del Estado consiste en armonizar las leyes locales con las leyes secundarias federales. En algunos temas, Jalisco es libre de poner sus propias reglas, como en la reducción del dinero a partidos políticos y ampliar los periodos de alcaldes o permitir la reelección. Clemente Castañeda, coordinador del Movimiento Ciudadano, anunció que su partido pondrá en la mesa varias propuestas, como la reducción de tiempos de campaña, la representación de pueblos indígenas, la reelección, el combate a la guerra sucia, reducir dinero a partidos y flexibilizar las candidaturas independientes. Iniciar una amplia discusión sobre estos temas, pero además decirles al resto de las fuerzas políticas con representación de este Congreso que estamos abiertos a escuchar sus posiciones sobre estos y otros temas para construir una agenda común que nos permite estar en condiciones de abordar la reforma. El panista Hernán Cortés Berumen indicó que ellos ya están confeccionando su propuesta y que esperan conocerlas de los demás partidos. Ya que se emita un posicionamiento de cada uno de manera formal y se presente en las iniciativas, entonces ya estará en posibilidad de un dictamen que pueda estar consensado. Esto definitivamente debe ir al ritmo que vaya marcando la Junta de Coordinación Política. A más tardar el 30 de junio, debe quedar listo este trabajo legislativo para que el proceso del 2015 no esté en riesgo. Con imágenes de Abraham Ceseña, Julio Ríos, C7 Noticias. ¿A qué los diputados? Bueno, en el marco de los festejos de la diversidad sexual en Jalisco, la titular del Instituto Jalisciense de la Mujer, Mariana Fernández, señaló que la dependencia ofrece apoyo a las mujeres con distintas preferencias sexuales y la orientación necesaria. Además, refirió que la propuesta de la ley para matrimonios igualitarios en Jalisco será un tema que causará controversia, pero finalmente todos tienen las mismas obligaciones y derechos. Finalmente, nosotros en el Instituto nos tocan atender muchos casos, finalmente parejas del mismo sexo, se piden órdenes de protección, se piden asesorías y bueno, los invitamos a que acudan a cualquier persona a las instalaciones del Instituto. En otros asuntos, diputados federales del PRI dan el visto bueno a la iniciativa de reforma que permitirá el matrimonio igualitario en Jalisco. Los legisladores, Abel Salgado Peña y Luis Córdoba coincidieron en que se trata de un tema eminentemente jurídico y que tarde que temprano se iban que tener que armonizar las leyes estatales con los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Luis Córdoba recordó que la Corte declaró discriminatoria las normas que excluyen a las parejas del mismo sexo de firmar una unión libre. Con cautela, el PAN y Movimiento Ciudadano prefieren no decidir si apoyarán o no la iniciativa del matrimonio igualitario. Julio Ríos, con la información. Con pies de plomo, así se mostraron diputados del PAN y de Movimiento Ciudadano respecto a la iniciativa que se presentará este martes para reformar el Código Civil de Jalisco y permitir el matrimonio igualitario. El diputado Hernán Cortés Berumen, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, donde forzosamente habrá de desahogarse el tema, fue prudente. Señaló que no se trata solamente de un asunto jurídico, sino que debe de abordarse desde distintos ángulos. Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano, quien previamente se ha mostrado a favor del matrimonio igualitario, en esta ocasión también fue cauteloso y dijo que aún no conoce la iniciativa de Héctor Pizano. Estamos esperando que se presente la iniciativa formalmente, ver los términos en los que está planteada la iniciativa. Yo he manifestado públicamente cuál es mi posición al respecto, es una posición de carácter personal, no lo hemos discutido en el grupo parlamentario, pero de entrada lo que puedo decir es que seremos respetuosos de los distintos puntos de vista que hay en la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano. El diputado Ricardo Rodríguez también llegó a dar discursos a favor de las uniones entre parejas del mismo sexo, pero ahora se limitó a decir que esperará hasta el martes a conocer la iniciativa. Con imágenes de Abraham Ceseña, Julio Ríos, C7 Noticias. Bueno, un asunto sin lugar a dudas controvertido. El arzobispo de Guadalajara, José Francisco Robles Ortega, descalificó la iniciativa que se presentará este martes para reformar el Código Civil de Jalisco para que se puedan realizar enlaces matrimoniales entre personas del mismo sexo. Robles Ortega lo considera exagerado, injusto y abusivo. Señaló que esta unión solo se puede dar entre un hombre y una mujer. Excomúlgame a mí también el comentario de Sergio Ramírez Robles. Como exagerada, injusta y abusiva, calificó el arzobispo y cardenal de Guadalajara, José Francisco Robles Ortega, la iniciativa que se presentará este martes para reformar el Código Civil de Jalisco y así adecuarlo a los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien determinó que todas las leyes que prohíban el matrimonio entre personas del mismo sexo son inconstitucionales, discriminatorias y violatorias de tratados internacionales. Pero el cardenal no se quedó ahí y en franca contradicción con el Papa Francisco amenazó que se analizaría caso por caso si quienes contrajeran nupcias, siendo del mismo sexo, podrían hacerse acreedores a la excomunión. En contraste, el sábado pasado en un ambiente de fiesta y respeto, 25 mil personas se reunieron en la Plaza de la Liberación para celebrar la diversidad y casi 200 mil personas siguieron la transmisión en vivo de la misma por C7 Jalisco, dejando claro que Jalisco ha cambiado y avanza a toda velocidad por el camino de la modernidad y de la libertad. La exigencia social de una sociedad más igualitaria en derechos para todos es ya imposible de frenar ni con amenazas de excomunión dirigidas más a los conservadores de ultraderecha que a los impulsores de la cultura de la igualdad. La desafortunada amenaza de excomunión del Cardenal Robles no debería analizar solamente a las parejas del mismo sexo que contraigan matrimonio, debería de analizar también caso por caso a todos los heterosexuales que, como yo, apoyamos decididamente todas las causas de la diversidad en su más amplio sentido. ¿Qué le parece, señor Cardenal, si empieza conmigo? Bueno, la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso aprobó una reforma al Código de Procedimientos Civiles para que cuando se tramite un juicio de divorcio se priorice entregar alimentos a los menores y no esperar meses a que se resuelvan los asuntos. La reforma establece que sea prácticamente al presentar una demanda de divorcio cuando se cumpla dicho procedimiento. Y está bastante bien porque primero hay que pensar en los niños, hay después que los adultos arreglen sus diferencias que generalmente son diferencias económicas. Es momento de hacer una pausa. Al regresar, diputados se reunieron para sostener un diálogo a favor del medio ambiente. Noticias de Verdad, con Alfonso Javier Márquez. Haz eco. Vive eco. El Inegi reveló que durante 2013 México registró un total de 176 áreas naturales protegidas, las cuales abarcan más de 25 millones de hectáreas y equivalen al 12.9% de la superficie nacional. Las áreas naturales protegidas son porciones de territorio representativas de diversos ecosistemas que no han sido alterados por el ser humano y que producen beneficios ecológicos. Un grupo de expertos mexicanos alertaron sobre las consecuencias que traería al país una eventual aprobación del fracking en la reforma energética, pues se trata de una práctica costosa en los aspectos económicos, medioambiental, social y de salud para extraer gas lutitas del subsuelo. La práctica del fracking implica fracturar rocas subterráneas e inyectar grandes cantidades de agua que debe estar muy limpia para extraer el gas, lo cual genera pequeños sismos que dañan la infraestructura cercana, además de contaminar la tierra y el aire con los gases que salen expulsados. Desde 2014, los agricultores y ganaderos de Brasil han protegido de la tala el equivalente a 14.3 millones de canchas de fútbol, una disminución del 70% de la deforestación en la Amazonia brasileña, según un artículo que publica la revista Science. La merma de la deforestación evitó la emisión a la atmósfera de 3.200 millones de toneladas de dióxido de carbono y en tan solo 2013 representó una reducción de 1.5% en las emisiones globales. Los huracanes con nombre de mujer son más destructivos porque la población no los toma tan en serio como los que llevan nombre de varón. Sostiene un estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academic of Science. Los investigadores de la Universidad de Illinois y de la Universidad del Estado de Arizona han llegado a esta conclusión analizando los datos del impacto que han tenido los huracanes bautizados con nombre de mujer durante seis décadas, de 1950 a 2012. Fíjense que se llevó a cabo la segunda cumbre mundial de legisladores, un diálogo de muy alto nivel. El pasado fin de semana, en el Congreso de la Unión, se llevó a cabo la segunda cumbre mundial de legisladores, en donde hubo un diálogo de alto nivel. El senador por Jalisco, Jesús Casillas, quien participó en el evento, expuso la problemática del cambio climático en relación a la seguridad alimentaria y desplazamiento de poblaciones. Además, habló de los compromisos internacionales y la manera de cumplirlos, una de ellas, la movilidad sustentable. La ley general de cambio climático encamina a que México cumpla sus compromisos internacionales y lograr el objetivo de reducir nuestras emisiones de efecto invernadero en un 30% para 2020 y en un 50% para 2050. El también presidente del Globe México, Jesús Casillas, hizo referencia al estatus de Jalisco y la ley estatal de cambio climático. Prácticamente la mitad de las entidades federativas ya cuentan con una ley de cambio climático. Jalisco ya la envió el gobernador, el gobernador ya envió, ya está en el Congreso, ya está en comisiones, en fecha próxima se va a aprobar la de Jalisco, pero todas las legislaciones locales cuentan, por lo menos en un apartado, temas de cambio climático. De los 32 estados de la República Mexicana, ocho entidades federativas ya tienen su legislación contra el cambio climático y Jalisco está por sumarse a ellas. Con información de Begoña Lomelí, C7 Noticias. Interesante esto del fin de semana. Como resultado de la décimo tercera reunión del Consejo de la Cuenca Lerma Chapala, realizada en Toluca, se constituyó el Fondo Mixto para el Saneamiento del Río Lerma. Además de que el reglamento de distribución del agua que dará certeza jurídica al abasto del líquido, consideró el diputado federal Sergio Chávez. Un ejercicio de 800 millones de pesos en obra de saneamiento a lo largo de la Cuenca Lerma Chapala y el proyecto de tecnificación de terrenos agrícolas que prevé modernizar 1.3 millones de hectáreas según se establecen las metas seccionales del sector hídrico del país. En estos acuerdos se establece una nueva zona de protección que abarca las 19 cuencas que conforman la subregión hidrológica Lerma Chapala. Con esto se da cumplimiento al compromiso 179 que firmó el presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Intensa movilización policíaca se registró en la zona de la Minerva luego de que el cuerpo de un hombre apareciera flotando en la fuente. Ante la curiosidad de automovilistas y peatones, autoridades municipales y estatales acordonaron la glorieta y de acuerdo con los primeros reportes la víctima tenía aproximadamente 30 años de edad y su muerte pudo ser producto de un accidente como externo al coordinador operativo de la policía tapatía Arturo Gómez. Posteriormente, médicos forenses determinaron que la causa de la muerte fue asfixia por sumersión en el agua por inmersión, es decir, ahogamiento. Hasta el momento el sujeto no ha sido identificado. Y ahora, ¿qué le parece si revisamos lo más trascendental en materia deportiva? Sombreros, tequila y la camisa verde fueron las características de los aficionados que recibieron al tri en tierras mundialistas. Y es que después de más de 10 horas de vuelo y una más de carretera, la selección nacional llegó a la ciudad de Santos en Brasil, donde más de 300 personas los esperaban. Apenas el autobús mexicano aparecía en el horizonte, los gritos de México no se hicieron esperar. Los jugadores más ovacionados de la noche fueron Chicharito Hernández y Giovanni dos Santos, a quienes en Brasil se les tiene un gran cariño. A través de un fuerte dispositivo de seguridad, la selección mexicana fue custodiada en todo momento y era guardada por el alcalde de Santos, Alexandre Barbosa, así como por Justino Compean, presidente de la FemexFood. Poco a poco Miguel Herrera y el resto de los jugadores fueron ingresando al hotel de concentración, donde el combinado nacional permanecerá los próximos días previo a su viaje natal, donde el próximo 13 de junio iniciará su participación mundialista ante Camerún. Desde la ciudad de Santos de Brasil, para C7 Deportes, informó Ricardo Jiménez. ¡Médico! 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 El OVNI Life una vez más presenció a varias personas corriendo, pero en esta ocasión no lo hacían tras un balón. El domingo 8 de junio a las 8 horas se celebró la carrera Chivas 10K en la explanada principal del Estadio del Deportivo Guadalajara. Juan Carlos Carrera se llevó al primer sitio de los 10 kilómetros en la prueba libre varonil con un tiempo de 32.09 minutos, mientras que Alejandra Bundy se coronó con un tiempo de 39.39. Esta es la segunda edición de la carrera impulsada por la Universidad Univa y las Chivas Rayadas del Guadalajara. En el 2003, el ganador fue Víctor Santana en la rama varonil y Paola Díaz en la femenil. Grisel Velázquez, C7 Deportes. Con un gran ambiente familiar y deportivo durante tres horas, los pequeñines mostraron gran fortaleza y entusiasmo por la pista de Avenida Beethoven, siendo vitoreados por personas que presenciaron el recorrido en un tramo de la vía recreativa, donde durante este domingo se realizó la segunda competencia ciclista infantil Zapopan 2014, con la participación de más de 60 niños y niñas entre 5 y 14 años de edad, con 12 categorías en las que participaron los pequeños. Para Heriberto Lapulga Díaz, coordinador de la Justa Ciclista, el desarrollo de este evento deportivo responde a la propuesta del Consejo Municipal del Deporte Comú de Zapopan. Por un lado, aprovechar los espacios públicos para la realización de eventos deportivos, físicos y recreativos, y por el otro, fomentar en los niños y niñas el ciclismo. A los primeros tres lugares de cada una de las categorías se les entregaron medallas y subieron al podio los ganadores. Al final de la permisión, se realizó una rifa para todos los ciclistas que terminaron cada competencia, de acuerdo a su categoría. Entre los obsequios fueron cilindros para agua, gorras y cascos que proporcionaron los patrocinadores y organizadores. C7 Deportes. Francisca Rosario Pelayo, conocida como Chayito, consiguió dos medallas de oro en atletismo dentro de la Paralimpiada Nacional 2014, que se desarrolla en el estado de Morelos. La delegación jaliscense de natación se despidió de actividad dentro de la Paralimpiada Nacional, logrando el máximo número de medallas doradas de la jornada, tras subir 25 ocasiones al pódium. Jalisco mantuvo paso triunfador en la segunda jornada de la Paralimpiada Nacional, obteniendo siete preseas en la disciplina de atletismo para ciegos y débiles visuales. En lo que se califica la mejor competencia de Fórmula 1 en esta temporada, el piloto jaliscense Sergio Checo Pérez fue sancionado por la Federación Internacional del Automovilismo, quien consideró que el tapatío cerró el paso en rebase por el cuarto sitio a una vuelta del final del Gran Premio de Canadá, al brasileño Felipe Massa. Checo partirá cinco posiciones abajo en la siguiente carrera. La selección mexicana de fútbol, con cuerpo técnico y dirigentes incluidos, debieron trasladarse en taxis esta mañana al entrenamiento en las instalaciones del Club Santos de Sao Paulo por una falla en el autobús. C7 Deportes. De Zurda, con Diego Armando Maradona y Víctor Hugo Morales, el programa de Zurda, de 35 capítulos, será transmitido a diario durante el Mundial desde la ciudad de Río de Janeiro, donde se hará un análisis de la jornada futbolística. La cuenta en Twitter es arroba de Zurda, de guión bajo Zurda, nada más. El tema musical fue compuesto e interpretado por Gustavo Santalaoya, Santaloaya, Santaolaya, junto a Gustavo Cordera y Julieta Venegas y Chocuptown de Zurda. Se transmite por C7 a partir de hoy lunes 9 de junio, todos los días de 22.30 a 23 horas, de 10 y media a 11 de la noche. Veamos un fragmento. Nuestro continente, hoy se celebra el Mundial desde nuestro continente. Potreros, canchas, estados, cultura, pueblo y euforia. Mundial de fútbol es fiesta que se graba en la memoria. Unidos hoy por el fútbol que nos trae su alegría. Estamos haciendo historia en América Latina. Estamos haciendo historia en América Latina. Cuando el mundo está al revés, mejor pegarle de Zurda con un bombazo que aturda y que defina en un gol. De Zurda, de Zurda, vamos a pegarle de Zurda y celebrar esta fiesta hasta que salga el campeón. Y celebrar esta fiesta hasta que salga el campeón. Bueno, está sabroso el tema, pero está mejor el programa. Está muy bien realizado. Las imágenes que usted dio son parte del programa. Hasta aquí la información. Muchas gracias por el favor de su atención. Nos espero mañana en punto de las 20, 30 horas aquí en C7 Noticias de Verdad. Ahora, usted ya conoce todas las notas locales. Mire, ya no necesita más. Siga con el Nacional que le presenta Pepe Cárdenas a continuación. También mañana los espero en la DECA 12.50 en la radio a partir de las 7. Soy Alfonso Javier Márquez. Buenas noches. Noticias de Verdad con Alfonso Javier Márquez. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.